Música Este fin de semana los chicos de tres colegios del proyecto Pro Niño en Iquitos clausuraron una semana repleta de básquet con las academias deportivas escolares que organiza cada año Fundación Telefónica. A mí me gusta el deporte. A mí me gusta el deporte. Fue bonito, me gustó harto. Me pareció muy bien que los niños actúen con ese deporte y que tengan una responsabilidad. Sí me pareció buena con la manera que me han enseñado y todo está valiendo. Hemos aprendido a jugar el básico, a manejarlo. Música Ellos recibieron intensas clases de básquet dictadas por el deportista Ricardo Duarte y su equipo de básquetbolistas. Es que aprendí básquet hace cuatro días y me gustó. O sea, lo que estamos enseñando en fundamentos, un pase, un pique, un pase de pique, movimientos, etc. Son lo que hemos aprendido a través de tantos años como jugadores de básquetbol y en torneos internacionales. Hacemos rebote de pelota. Ahí cuando ya saltamos queremos botar la pelota, la canastilla. Me encanta porque es lindo cuando saltamos con la pelota, hacemos un poco de ejercicios. Hacer deporte es como jugar porque en todo deporte hay fuego. Nosotros no queremos que estos niños sean sometidos desde un inicio a competencia a tener que ganar necesariamente. Eso no. Y el fondo es que todos estos niños se enamoren del deporte. Que hagan un estilo de vida en el deporte. Pero la única forma de poderlos convencer a que hagan el deporte es tratándolos bien. Que la pasen bien, que se diviertan. Entonces nadie los está presionando, nadie les tira de la oreja, nadie los maltrata. No, o sea, no están tan bien, aparte de que no están tan bien, son amables a nosotros, no son como otros, o sea, golpear, no se habla con las palabras que para nosotros entender. Sí, hacían chistes, hacían reír, sí, nos trataban con cariño, éramos como amigos todos ahí. Son iguales, todos nos tratan con cariño y amor, y así deben ser todos los profesores, tratarnos con cariño y amor. No como antes, que no había los derechos del niño, hasta las profesoras llevaban sus correas hasta para que les paleen a los niños. Eso me contaba mi profesora, y a mi profesora antes le paleaban. Y eso era cuando los niños no tenían derechos, y ahora sí tenemos derechos y nos tratan con cariño. Hace más de 100 años que los niños tienen derechos, y hace tiempo que estos derechos no se cumplen al 100%. Tenemos derecho a ser protegidos, tenemos derecho al fuego. Ayudar a nuestro padre a hacer sus obligaciones, derecho a estudiar, también a tratarnos bien. Básico, pero en Iquitos, y en uno de los barrios más pobres de allí, Belén, los derechos andan retorcidos. Lo que los niños necesitan trabajar porque el problema económico de los padres lo necesitan. Yo con mi plata que gano, compro mis ropas, otras cosas más, le doy a mi mamá a veces. Yo opino, en palabras, los niños que trabajan, son maltratados porque ellos trabajan y deben estudiar antes de trabajar. Cuando trabajamos en el trabajo infantil, ya no vamos a la escuela porque tanto trabajo y poco estudio. Y el trabajo no es aquí el peor de los problemas. Cada vez más niños son víctimas de acoso y violencia sexual. Más proyectos como este fortalecen la autoestima. Primer paso para hacerse respetar. ¡Gracias!